Hola que tal, soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar como esos mismos hijos sin dudarlo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Fue un diecinueve antes de caer el invierno contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensando, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó y a cambio recibieron malas muertes y represión.